Música Rojo, Agustina Velázquez en el azul, Vanina López Música Volvamos, volvamos Salgo, salgo, salgo Salgo, salgo Salgo, salgo Salgo, salgo Salgo, salgo Nos armamos muertas No pasó nada, vamos. Vamos, que eso es lo que tiene, dale. Dale que la frenaste, ahí está. Dale, dale. Ahí va, la derecha. Esa. Ahí, 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 contragulpe con la derecha. Busca meterte Agustina. No demore mucho. Salgo, salgo, salgo. No encarás, no encarás, dale. Va, esa. Va, 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 llévala, llévala. Llévala, llévala. Ahí está, ahí está. Eso, mierda. Va, va, va. Esa. Salgo, salgo. Bajo, bajo, bajo. Volvera. Esa, dale, dale. Vamos, vamos. Vamos, confianda, confianda. Vamos, 10 segundos. Cerramos, cerramos. Esa. Salgo, salgo, salgo. Final, final de la primera vuelta. Box. Esa, esa, ahí está. Sigo, sigo. Sigo. Ahí va, ahí va la derecha tuya. La derecha que le duele, dale. Entra la derecha, entra el gancho. Ahí está. Ahí está. Esa. Esa la mano, esa la mano. Dale, dale, dale. Va a cabecar a la bús. Esa, muy bien. Ahí, volcamos el croc. Ahí salgo, ahí salgo. Esa. La derecha entra, la derecha entra, acordate. Y por dentro. Entra dentro. Va, 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 va. Va, va, va. No la dejo, no la dejo, no la dejo. Ahí va, sigo, sigo, sigo. Sigo, sigo, sigo. Va, sigo, sigo, sigo. Esa. Ahí va. Tiro. Dale, Agu, no te quedes. Tiro, 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 tiro. La derecha que entra. La derecha que entra. No lo tires en el lugar. Dale, Agu, dale, dale. Va, va, va. Vamos, va, vamos. La derecha, la derecha. Dale, Agu. Vamos, vamos, dale. Seguí tirando, seguí tirando, dale. Esa. Salgo, salgo. Ahí está, dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Derecha y croc. Derecha y croc. Entra, derecha. Dale, dale. Vamos, vamos, vamos. No te quedes en el lugar. La mano, la mano. Tiramos, tiramos. Esa. Dale, 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 dale. Dale, dale. Dale, de vuelta. Va. Uno, dos, uno, dos, dos. Dale, dale, ahí, ahí, ahí. Esa, dale, dale, ahí. Esa. Ahí va, ahí va. Llévala, llévala. Ahí está. Dale, 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 dale. Ahí va. Venimos, venimos, venimos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Esa la mano. Ahí está. Esa. Tiro, tiro, tiro. Esa. Final, final, final de la segunda vuelta. Tercer y último round. Uno, dos, uno. Ahí está. Dale, dale, dale. Ahí está. Dale, dale, dale. Uno, dos, uno. Ahí está, ahí está. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Llévala, llévala! ¡Llévala, llévala! ¡Pusá la derecha! ¡Busá la derecha que entra! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Avecamos, Bustino, no nos quedemos en el lugar! ¡Va, va, va! ¡Uno, dos, Bani, uno, dos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos ahí! ¡Salvos, salvos, Bani, salvos! ¡Pasá! ¡Vamos! ¡Vamos, nos quedemos! ¡Vamos, chiquina! ¡Vamos, chiquina! ¡Vamos! ¡Vamos, chiquina! 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 ¡Vamos! Final, 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 final de la pelea. Ganador por puntos, Rincón Rojo, Agustina Velázquez. Gracias por ver el video.